A ver, está claro que la estimulación en el nacimiento del niño o de la niña es fundamental para el desarrollo, es fundamental para el desarrollo sensorial, cognitivo y motor. Sofí cumple, digamos, el tándem de los cinco sentidos, ¿no? Porque solo si empezamos por la vista es muy simpática, es agradable de ver, el tacto es suave, ¿no? Tiene un tacto muy suave que además para lo que es la dentición facilita mucho el alivio de la dentición. El tema del olfato, al ser 100% de caucho es cierto que no es lo mismo que un juguete de plástico que a veces les puede producir rechazo. El gusto, pues lo mismo al no ser plástico, pues el sabor no es el mismo, no va a generar tanto rechazo. Y respecto al sonido, por ejemplo, uno de los errores que se cometen en edades tempranas es buscando aquel juguete o aquel objeto que le llame mucho la atención, se les facilitan objetos o juguetes que son demasiado estridentes y que es lo que nosotros llamamos que sobreestimulan y la sobreestimulación no es adecuada. Cuando el niño o la niña va creciendo guardas en una cajita, ¿no? El primer chupete, la primera puesta, los primeros patucos, el primer juguete, aquello que quieres guardar para darle cuando sea mayor y que tú de vez en cuando coges porque te trae muy buenos recuerdos de tu hijo o de tu hija cuando era pequeño porque ha formado parte de la familia y quieres que forme parte de la suya también en el futuro. Yo de valores, yo miro a Sophie y pienso en equilibrio, en equilibrio entre el exceso, ¿no? Lo que decimos de la sobreestimulación y el defecto que es el no estimular. Entonces es calma, es tranquilidad, es justo el punto medio. Digamos lo que es la cara. La cara representa simpatía, representa algo agradable. Pensad que los niños y las niñas en su desarrollo inicialmente lo que mejor ven es la cara porque tenemos la tendencia a acercarles mucho la cara cuando nos vamos a dirigir a ellos o la cara de la madre cuando le está dando el pecho la tiene muy cerca. Entonces una de las primeras cosas en el ser humano que configuran son los rasgos faciales. Entonces el hecho de que Sophie tenga unos rasgos faciales tan agradables, tan simpáticos, es una cualidad porque el niño o la niña por muy pequeño que sea sabe distinguir entre lo que es agradable y lo que es hostil o lo que es aséptico. Sophie es agradable. Es un medio para interactuar también con el adulto o con la persona adulta y eso facilita por relacionarte con los demás, con tus personas cercanas y se inicia lo que es la sociabilidad a través del juego, a través de la parte funcional del juego. El juego tiene una parte funcional que es de desarrollo y estimulación para la sociabilidad, entre otras cosas. La psicomotricidad forma un papel muy importante, es fundamental en el desarrollo del niño o de la niña. Piensa que ya en las guarderías se dedican muchas horas a la práctica de la psicomotricidad a través del juego, a través de objetos. La psicomotricidad representa el hecho de, a través del movimiento, activar la parte cognitiva, emocional, social... Claro, Sophie es un juguete que permite activar toda esa parte, ¿no? A través de... Solo el hecho de cogerla, de aprender a cogerla, es coordinación óculo-manual. Yo tengo que coordinar hemisferio, ¿no? Para coordinar ojo y mano y poder cogerla. Poder manipularla. Motricidad gruesa, también. Motricidad fina, también. Poder articularla. Me organizo en espacio y tiempo, ¿no? La pongo aquí, la pongo allí... Es decir, forma parte de tono muscular, de equilibrio, de todas las partes del desarrollo psicomotor que es importante y que se trabaja a través de la psicomotricidad. Yo recomendaría a las familias el uso de Sophie, sobre todo porque representa ese intento de alejarnos de errores que se han cometido y que a la hora que nos hemos dado cuenta que se han cometido, que son los juguetes que son de sobreestimulación, que se llaman. Colores demasiado llamativos, ruidos muy llamativos, muy aparatosos... Siempre hemos pensado que eso llamaría mucho la atención del niño. Seguramente lo puedes conseguir, pero lo que le va a aportar no es lo mismo que le va a aportar un juguete que está equilibrado en su parte de estimulación sensorial. Que los colores son suaves, el tacto es suave, el sonido es suave, es el punto medio, ¿no? A mí Sophie me pareció entrañable. Desearle un feliz cumpleaños y que cumplan muchos más en familia y con otras familias que tengan la oportunidad de conocerla y acompañarle durante todo el desarrollo del niño o de la niña.